La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Para el ser maravilloso que nos dio la vida Madre, palabra bendita Hoy te cantamos Estela, criollo, quinto Con gaviotita de cerro de pasco Azul, papi, sai, guay La gran papi, sai, guay Cartita más, cartita Cutiche, mocha, y quie Azul, papi, sai, guay La gran papi, sai, guay Notita más, notita Cutiche, mocha, y quie Altul, papi, mampe Raio, part Madrecitas, Asunciona y Martina, Lucas y Lázquez Y que bailen, que bailen Las madrecitas lindas de todo el Perú ¡Eso! Yo no tengo madre, yo no tengo madre Y yo soy puerjuanita, yo soy solitaria Yo no tengo madre, yo no tengo padre Y yo soy puerjuanita, yo soy solitaria La luna es mi madre, el sol es mi padre Y las estreñitas son mis hermanitas La luna es mi madre, el sol es mi padre Y las estreñitas son mis hermanitas Aceite, vinagre y botella Aceite, vinagre y botella Son contraparte de la lechuga Son contraparte de la lechuga Así bailando Cristóbal Soto y Victoria Y nos vamos a Quinto a Quinto a Quinto a Quinto a Quinto a Quinto Y nos vamos a Quinto 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 a Qu Y como debe ser, con Sentimiento Perú 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sarro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Por supuesto la dueña del santo Señora Florentina Villodas Rojas ¿Dónde están los aplausos? A ver, para la señora Florentina Villona Rojas Hoy está cumpliendo un añito más de vida Felicidades, espero que este día tan especial Lo pase de las mil maravillas Esta fiesta lo ha organizado con cariño Con aprecio a sus familiares, amistades y amigos Quienes lo adoran mucho Aquí están sus hijos, nietos, sobrinos Yernos Eso Vamos señora Florentina Villona Rojas Felicumpleanos Que Dios te bendiga hoy y siempre A ver, quiero escuchar esas palmitas Y esos mapeos Con pasaje amarillo para la señora Florentina Villona Rojas ¡Vamos! ¡Vamos! Abrilám! Ahí está la señora Florentina de Iona Roca. 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 Ahí está la señora Florentina. 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 Ahí está la señora Florentina de Iona Roca. Ahí está la señora Florentina de Iona Roca. ¡Gracias! 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 Los aplausos ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Te suene esas palmitas! ¡Eso! Y una cama del hospital Tengo cáncer de amor 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 Tengo cáncer de amor